La obra de Tomás Harris podría caracterizarse a partir de su búsqueda por retratar el horror cotidiano. Historia personal del miedo y pequeña historia del mal son dos de los libros del poeta con el que nos encontramos en Londres, la calle, para conversar sobre su relación con el terror y descubrir cómo opera el maravilloso dispositivo del miedo. ¡Qué susto! Hola Tomás, ¿cómo estás? Horror. Busqué en la página del diccionario de la RAE. Dice sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. Terror, miedo muy intenso. Si tuviera que hablar de tu literatura, ¿estaría más cerca de horror o de terror lo que escribes tú? Mira, a nivel de deseo me gustaría que estuviera más cerca del horror. La pregunta sería, ¿a quién le causas horror o terror? Indistintamente. Al lector real puede uno saber con qué se va a conmover, qué le va a causar miedo, terror u horror a ese lector real que no existe finalmente porque es una entelequia o un lector que tú te inventas, que presupone, que te vas, digamos, configurando en el texto. Entonces yo creo que uno trabaja con ese lector ideal, con ese lector hipotético, con ese lector que tú mismo vas creando pero que no va a estar en ninguno, tal vez, de tus lectores, entre comillas, reales, si existe algo así. Claro. No sé si es muy en realidad. Pero te tengo una buena noticia. Ahí te está mirando ese lector, que no es imaginario. ¿Podrías contar sobre tus primeros acercamientos al horror? Bueno, mis primeros acercamientos al terror, o el horror, fueron a través del cine y de la literatura, por supuesto. Yo encontré dentro de una bodega que había en mi casa, en esta casa grande, en Tres Patios, La Serena, un libro de una editorial argentina de Edgar Allan Poe. Y lo empecé a leer muy inocentemente y me encontré con un tipo de relato que no era ni papelucha, que no era, no sé, estos cuentos precisamente infantiles. Y después en revistas historietas, porque en ese tiempo no eran cómicos. Creo que la estética es diferente, ¿no? Historieta es menos... Tiene una estructura con una citaxia más específica. El monje loco y el doctor morte. Y ya cuando me encontré con un terror o un horror, voy a utilizar instintamente para no enseñar tanto la RAE, más específico y que me causó la sensación de estar viendo algo que realmente me causaba ese desasosiego. Esa sensación de malestar incluso, ¿no? Fue una película de Drácula. Que fue Drácula, Príncipe de las tinieblas, que para mí es un clásico, ¿no? Sí. Bueno, tú eres poeta también, has recibido distintos premios por tu trabajo. Te quería preguntar cómo convives Tomás Harris de los cuentos de terror o de horror, o más negro, más sentimientos aterrados con el poeta. Ya, es que la poesía, creo que la poesía que escribo causa más miedo, más terror y más horror. O por lo menos me han dicho que los cuento. Es más, cuando escribí historias personales del miedo me mandaron a escribir poesía. Me dijeron, no escribas más cuentos porque no... ¿Quién te mandó a escribir poesía? La crítica de la época. ¿En serio? ¿Cómo se llama? No, 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 yo no me acuerdo bien. ¿No te acuerdas? Pucha, si no está viendo... Saludos. 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 Bueno. Una pregunta muy breve. ¿Qué es lo que más te da miedo actualmente? Actualmente. Me da miedo lo que está pasando. ¿Este programa? No, no, no. No, lo que está pasando en el mundo. No, lo que está pasando en el mundo en este momento, digamos. Porque lo que pasa es que está acrecentando cada vez más el miedo y el desconocimiento al otro. Yo creo que eso es lo que más miedo me ha producido en toda mi vida cuando veo que eso se da. Porque cuando tú dejas de reconocer al otro o darle derecho de ser otro, ahí se producen, digamos, las mayores masacres, desatinos, crímenes. A todo nivel. Puede ser individual o puede ser social. Y acá el otro está dejando el otro. Hay unos otros que nos llaman por allá. ¿Vamos a conocerlo? ¿Vamos al encuentro con el otro? Pero al encuentro, no al desencuentro. Al encuentro. Vamos. Bien. Recomendación del libro. Viaje a Anton Páez a la ciudad de los Césares de Pedro Prado, Premio Nacional. El libro narra un viaje de unos chilotes a la ciudad de los Césares. Construía completamente de oro. Mítica en toda Latinoamérica. Y es un libro de aventuras, entretenido, ameno. Y que no se conoce porque no había sido publicado por Pedro Prado. Se lo recomiendo. Gracias.